Hola, soy Hache, un joven del barrio del sur de Madrid y bueno, como en cualquier barrio, pues en algún lío me he metido. Hasta me presentaron a un educador del servicio PAD el que me propuso participar en un proyecto que se llama Quierete Mucho donde hay actividades deportivas y de ocio saludables. Actualmente trabajo en centros juveniles y soy presidente de un club deportivo que fomenta la participación juvenil y la promoción del deporte. Madrid es prevención.